¡Hombres! ¡Son como niños! ¡Oh, qué interesante! ¿Adivina quién es? ¡Oh, Piro! ¡Cierto! ¡Oh, gracias por las flores! Tenemos que irnos. ¡Adiós! ¡Que se diviertan, chicos! ¡Oye, tenemos que apurarnos! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Ok! ¡Piro es un chico muy guapo! ¡Oh, Piro, mi amor! ¡Ay, querida! ¡Ya voy hacia ti! ¡Oh, Piro! ¡Ya basta! ¡Él tiene que estar conmigo! ¡Oh! ¡Exactamente! ¡Quizás funcione! ¡Perfecto! ¡Esta película te gusta! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi pie! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Oh! ¡Piro! ¡Ayúdame! ¡Me duele tanto! ¡Ah! ¡Te ayudaré! ¡A mi casa! ¡Upsi! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Hasta luego! ¡Vamos un poco tarde, cariño! ¡Vamos! ¡Es tan lindo! ¡Oh, mi amor! ¡Ay! ¿Qué debería elegir? ¿Bueno? ¡Hola, Piro! ¡Hola! ¿Nos hacemos una foto? ¡Claro! ¡Sonríe! ¡Oh, genial! ¡Genial! ¿Genial? ¡Qué pareja genial hacemos! ¡Mua, mua, 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 mua! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Oh! 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 ¡Oh, sí! ¡Mucho mejor! ¡Ojalá no haya autos! ¡Oh, no! ¡Señora! ¡Permítame ayudar! ¡Gracias, jovencito! ¡Oh, ni lo mencione! ¡Turu, tutu, tutu! ¡Oh, muchas gracias! ¡Mua! ¡Guau! ¡Laisa! ¡Soy yo! ¡Piro! ¿Qué? ¡Ah, despensa para ti! ¡Oh! ¡Labial! ¡Me estás engañando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayudé a una abuelita con algunas cosas y ella me besó! ¡Déjame ver! ¡Hola, piro! ¡Oh, lo siento! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Ofertas! ¡Tengo que ir! ¡Funcionó! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Uno es de la abuelita, pero el otro... ¡Oh! ¿De quién podría ser? ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo estás, piro? ¿Por qué? ¡Shh! ¡Bésame! ¡No! ¡Tú y yo! ¡No! ¡No podemos! ¡Auch! ¿Por qué? ¡Bebamos algo! ¡Ok! ¡Auch! ¡Santo cielo! ¡Ay! ¡Santo cielo! ¿Qué? ¡Esta es la peor tienda de todas! ¡Oh! ¡Piro! ¡Oh! ¡Liza! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ach! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡Y fuera de aquí! ¡Oh! ¡Amorcito! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pero que sí! ¡Ah! ¡Pero que sí! ¡Ah! ¿Por qué no encuentras a alguien mejor por quien enloquecer? ¡Mis preciosos! Y yo solo tuve que hacer la fila, encontrarme con ese tipo extraño, insistirle para que me diera los boletos y así conseguirlos. Y tú vienes conmigo. ¡Pero tenía una teoría! ¡Aburrido! ¡Muévete más rápido! ¡Debemos conseguir un asiento! Entiendo el sentimiento, hermano. ¡Hola, dulces! ¡Hola! ¿Están felices de verme? ¡Yo estoy feliz! ¡No tan fuerte, por favor! ¡Estoy quedándome sordo! ¿Qué? ¿Cómo se atreven a no admirarme, a no amarme? ¡Ahora voy a cambiar eso! ¡Estoy aquí para ti! ¡Love me, love me, say that you love me! ¡Ay, diosa! ¡Ella es realmente hermosa! ¿Pero qué les está pasando? ¡Sigue siendo una fresa fea y... ¡Fue el mejor concierto de todos! ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Como cantaba! ¿Y qué haces con eso? ¿A dónde vas? ¡Auch! ¡Fresa! Bueno, me tengo que ir. ¡Espera, cariño! ¡Quédate conmigo! Pero tú no eres fresa. ¡Me voy! ¿Qué fue lo que hice? ¿Pero? ¿Se va de verdad? ¿Soy... ¿No soy... ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Suficiente! ¡Tú! ¡Rompe hogares! ¡Toma eso! ¡Esto no se ha acabado! La casa es grande como para caminar a través de ella sin ser vistas y me muevo en silencio. ¡Es una conspiración del universo! ¿Quién está ahí? ¿Fanáticos obsesivos? ¿No? Bueno, está bien entonces. ¡Vaya es una ególatra! ¿Pero qué hay dentro? ¡Oh! ¡Santa fructosa! Así es, chicos. No paren. Háganlo con mayor precisión y diligentemente. ¡Ay, mi diosa! Voy a ser muy diligente. ¡Ay, preciosa! ¡No puedo creerlo! Por supuesto, Su Alteza. Como lo desee. ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Y eso es... ¿Qué? ¡Alto! ¡No puedes abandonar el equipo! ¡Los disturbios están prohibidos! ¡Esa! Así que se trata de un perfume. ¡Bien! Debe estar en algún lugar de... ¡Aquí! Bueno, tomaré la manguera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy lista! Solo luego de haber perdido todo, somos libres para... ¡Au! Perder la esperanza es la libertad. ¿Bien? ¡Hagámoslo simple! ¡Ay! ¿Pueden verme? ¡Horrible! ¡Me lo untaste en los dedos! ¡Ay, lo siento, belleza! ¿Viste eso? ¡Mi pesadilla! ¡Tu pesadilla soy yo! ¡Déjalo! ¡Dame ese perfume! ¡No vas a hipnotizar a nadie nunca más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos, atrápenla! ¡Ah! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Ah! ¡Me rodearon! ¡Oh, tontos tubérculos! ¡Estoy tratando de salvarlos! ¡Sí, mojense, mojense! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Es inútil! ¡Seguirán amándome! ¡Y solo a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, fresa! ¡Otra vez! ¡De ningún modo! ¡Mójense de nuevo! ¡Mmm! ¡Ella! ¡Oh, fresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, es imposible! ¡Vamos! ¡Realmente se acabó! ¡Estoy derrotada! Así que, finalmente, y todavía tengo agua. ¡Es hora de acabar con eso! ¡Oh, ya sé! ¿Yo lavé los platos? ¿Yo aspiré la casa? ¿Y yo cociné? ¡Es demasiado! ¡No volveré a hacerlo! ¡Prefiero secarme! ¡Los chicos están bien ahora! ¡Ay, mi salvadora! ¡Esa soy yo! ¡Mmm! ¿Y yo qué? ¿Quién me amará? ¡Mi bella dama! ¡Yo! ¿Qué? ¿Qué seré yo? ¡Pero sin el perfume! ¡Se acabó! ¡Tú eres hermosa! ¡Incluso con el maquillaje corrido! ¡Entonces, que se vayan! ¡Eres muy lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay algo más! ¿Podrías firmar esto? ¡Oh, por supuesto! ¡Aquí tienes! ¡De fresa para Liza! ¡Aquí tienes! ¡De nada! ¡Increíble! ¡Lo guardaré para siempre! ¡Liza! ¡Eres completamente incorregible! ¡Trabajo, trabajo! ¡Demasiado trabajo! ¿Qué tal estos dos y estos dos? ¡Un trabajo bien hecho! ¡Es día de San Valentín! ¡Entonces tengo que esforzarme más! ¡Damas! ¡Tengo una idea! ¡Caballeros! ¡Aquí vamos! ¡Serán una pareja perfecta! Soy tu amor Eres mi amor Seremos juntos lo mejor ¡Oye, Liza! ¡Echa un vistazo! ¡Definitivamente nacieron para estar juntos! Bueno, ¿por qué no? ¡Equipo cupido! ¡Salta! ¿Puedes verlo? ¡Cuidado! Debe estar en el techo No hay manera alguna de que lo pierda ¿O qué? Algo está mal ¡Tengo que salir de aquí! ¡Pirro! ¡No falle! ¡La flecha de amor la golpeó! ¿Por qué de pronto me siento tan sola? ¡Ya voy, mi amor! ¡Espera! ¡Espero que el antídoto ayude! ¡Oye, Pirro! ¡Abre la boca! ¡Y disfruta! ¡Pero no hemos terminado nuestra tarea! ¡Mírala ahora! ¿Cuánto tenemos? ¡Menos de cinco minutos! ¡Más rápido, Liza! ¡Más rápido! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo! ¡Esta vez te atraparé! ¡No todos a la vez! ¡No es justo! ¡Uno a uno! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo pudiste fallar de nuevo! ¡Auch! ¡No hay tiempo para descansar! ¡Oh, no! ¡Es la última oportunidad! ¡Hagámoslo juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! Siento que algo le falta a mi vida ¡Ya voy! ¡Gracias, señor Tomate! ¡Finalmente! ¡Soy tan feliz por ellas! ¡Mi trabajo está hecho! ¿Te vas? ¡Pero, ¿y yo? ¡No necesito esto sin Piro! ¡Espérame! ¡Si! ¡Aj! CC por Antarctica Films Argentina